Buenas tardes compañeros, estamos aquí en el ejido Acuaco, estamos trabajando ahorita en el proceso de quemado del carbón, estamos aquí trabajando en los tornos de carbón que son tipo roboquente, ahorita estamos en el proceso de quemado, ya hizo el proceso, ya como pueden ver, pues el humo ya cambió a azul, ya suena de tapar todas las troneras, así como la chimenea, para posteriormente hacer el, bueno empieza el proceso de enfriamiento, que son alrededor de 8 días, y es cuando ya podemos sacar un poco de carbón, lo que haya tenido, en estos hornos de carbón le caben alrededor de 4 metros cúbicos de raja, de encino, y pues estamos aquí con el señor Jacobo, que es uno de los que nos apoyan aquí, en los hornos de carbón, para hacer el acomodo, el llenado, y el tapado de las troneras de la misma, de los hornos de carbón, y como ven ahorita, pues estamos haciendo ya, finalizando, lo que es el sellado de la última tronera, como pueden ver, ya el humo ya cambió a color azul, y es hora de tapar todas nuestras troneras, y dejar que se enfríe, es todo por hoy compañeros, y seguimos reportando.